Música Dime cuando volverás Con tus manos Necesito tus consejos Dime dónde estarás Desde el cielo sé que tú me guiarás Yo te extraño, papá Te voy a esperar Tu voz sobrepasó Los límites de la razón Entendí el significado Que Dios guardaba para ti Te llevo siempre en mi corazón Te pasé por un tiempo Te dará un rollo en ti yare ni entiendo Que Dios guardaba para ti Te dará un rollo en ti yareis en mi Te dará un rollo en ti yareis en mi corazón Te dará un rollo en ti yareis en mi corazón